Señores, como hemos sufrido con Albania, pero no hemos sufrido porque ellos nos han acorralado o no de eso. Es que cada vez que tenemos un equipo que se cierra, esto Luis Enrique se lo tiene que mirar. Circulamos mucho la pelota, tocamos mucho la pelota, dominamos mucho la pelota. Pero hemos necesitado 74 minutos para meter el primer gol. Por cierto, una acción maravillosa de adelantamiento en anticipación de Jeremy Pino y Ferran Torres, que está en esta gracia que le ha hecho la picadita de Nosman. Y luego, lo hay que decir, ha llegado el accidente con David Raya. Para mí la culpa no es del portero. La culpa es de Luis Enrique, esta manía de que los porteros, ya sean René Sibón, David Raya, Robert Sánchez o el que sea, o De Gea en sus tiempos, jueguen casi al borde del área. Pero vamos a ver, un balón que está en la frontal de la área para despejar Pau Torres, que ahora está un poco blandito, pero es igual, si tú despejas blandito y le dan otro, si tú estás, como yo de pequeño, en la portería, me ponía en la portería, me hubiera llegado mansamente a mis manos. Pero ¿qué hace el pobre David Raya ya 10 metros a la portería? Porque le obligan. O sea, el chabón no tiene la culpa, es que le obligan el guión este, el fútbol moderno de ahora. Es decir, que los porteros están para parar en la portería, en la caja, en la caja está. Menos mal que luego al final del partido, ahí ese golazo majestuoso de Daniel Mundial, nos han metido varios, ¿eh? Ese chico, qué suerte tiene Leipzig, el triunfo honesto así. Al final el triunfo es justo, es verdad que los albareses andan mucha guerra, y cada vez los equipos se salen más, tácticamente ordenarse para defender con tres centrales, arropaditos en torno a su portero, y no hay quien le meta a cual. Pero aquí, digo aquí, lo más importante de todo no es este triunfo en un vistoso, que siempre es bueno ganar. Lo más importante es Cornella. La afición de Cornella hoy ha sido maravillosa. Hasta el extremo diría, y lo he hecho así de claro, me ha emocionado tanto el apoyo de la selección española, que ha habido de toda la gente allí de Cataluña, que han llevado a todos los pueblos de Cataluña para animar a nuestra selección. Me ha emocionado tanto que de aquí propongo que hasta que se acaben las horas del Bernabeu, porque el Bernabeu, cuando está acabado, va a ser el mejor escenario posible para los partidos de la selección. De hecho, siempre que se va a jugar a España la animación maravillosa y preciosa. Pues hasta que se acaben las horas del Bernabeu, propongo que Cornella sea la sede fija de los partidos de la selección española. Lo digo muy en serio, porque me ha emocionado. Hacía muchos años que no había animado tanto, y tan bien, y tan continuo, y Fiedra quedaba con Albaña, y estaba en 274, pata a cero, y seguían animando. Si pasan a otro sitio, hasta hubieran empezado a ser bar. Señores, la selección hoy en Corrella ha estado en su heredera casa, insisto, para mí, sede fija, y ya cuando acabe las horas del Bernabeu, va a ser tan bonito, que por los días gordos habrá que jugar ahí. Pero Corrella, no quiero ver más veces ahí. Qué pedazo de afición. Chapo por afición española. Que viva España, como decían al final. Que viva España. Soy muy grande. Viva Corrella, viva la oficina de Cataluña. Y hoy se ha aportado de 10 con nuestra selección. Todos somos España. Venga. Gracias. Gracias. Gracias.